bueno amigos de youtube estamos en un nuevo vídeo y esta vez va a ser con la cámara que me instale, bueno ponganle me gusta si te gusta el vídeo bueno, miren bueno, a ver, esto o esto puedes comer, yo pedo todo, a ver esta si, uy parejo como que si fuera si me veo asi parezco el fideito asi parezco el fideito asi parezco apu bueno, quien va a ser el whatsapp bueno, aca tenemos con ustedes hola soy doble espera, espera bueno, esto fue todo por hoy suscribanse, chau